Hace un par de años atrás, Alejandro, que está aquí a mi lado, quien es el compositor del grumbo, empezó a explorar en esto de la creación y empezamos a mandar temitas a festivales, intentamos varios, sacamos premios a mejor esfuerzo, con la mejor participación, como ustedes saben cómo es la cosa, mejor intento, claro, ¿no? Y Alejandro se inspiró por una tornadista que fuimos a la ciudad de Molina, al festival de la Vendimia, con una tornada de soltería dedicada a la gente que trabaja en la Vendimia. Para ustedes, con mucho cariño, me viene llegando el tiempo. Me viene llegando el tiempo, de la subasta bonita, de los monstruos más hermosos, en tus manos acariciar, me viene llegando el tiempo, de las ganas de enviagarme, en el vivo que en mis sueños, tú me entregas a tu besarte. Ay, mi vida, mi vida, solo es ser tu cariño, En la noche está que un día, coñado con los niños, tomando desde mis brazos, como un tercio que nos quito, tan suave como tu encanto, tan dulce como un vacío. Para cuando el sol a los juez, la niña florecerá, y el ritmo de la cosecha, mis besos conocerá, para cuando el rayo canste, las nubas madurarán, en tu labio, los amigos, la vencilla nacerá. De gritarme mis amores, tus besos de luna quiero, de aquella noche estrellada, cuando la voz del cielo, regálame tu inocencia, que yo seré tu lucero, y dejar la puerta abierta, en tu corazón sin dueños. Para cuando el sol a los juez, la niña florecerá, y el ritmo de la cosecha, mis besos conocerá, para cuando el rayo canste, las nubas madurarán, en tu labio, los amigos, la vencilla nacerá. Para cuando el sol a los juez, la niña florecerá, que el ritmo de la cosecha, mis besos conocerá, para cuando el rayo canste, las nubas madurarán, y en tu labio, los amigos, la vencilla nacerá. Y en tu labio, los amigos, la vencilla nacerá. Muy buenas noches por acá, hola. ¿Cómo tal? Sí. ¿Cómo tal, ánimo? Sí. Les quiero confesar algo, ¿ah? Pasar un poco un poco de protocolo. yo no estoy muy acostumbrado a dirigirme así a público como nuestro maestro de semolias es Don Omar pero la vida nos va entregando a esta oportunidad y ya son 25 años donde hemos recorrido, recopilado tanta canción y a propósito de recopilación tenemos el gusto, el honor, el orgullo de hoy en día estar con un amigo, un gran músico un investigador del folclore que ha llevado el estandarte de nuestro folclore por todo el país y por el extranjero es realmente un orgullo para nosotros poder estar con este gran amigo que me voy a dar el lujo de no decir su nombre solamente que esto suena más o menos así aplausos 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 a un grupo de amigos que además de amigos son excelentes músicos tremendos compositores que a veces hacen actividades sin que la gente de Temuco y de Teraucanía se entere ellos han sido finalistas de festivales como el Guaso de Unmuey por ejemplo han ganado brotes de Chile han ido como invitados para animar el campeonato más importante de Chile sobre nuestro baile nacional de la juega en la rica entonces muchachos de Alborada a nosotros es un placer que nos den la oportunidad de conversar de estas cosas de ustedes y además compartir la música nuestra modesta música con la tremenda mayoría de ustedes así que estoy muy contento de participar esta noche en esta gran fiesta de los 25 años del grupo Alborada nuestros amigos aplausos 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 ¿sabes? 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 Ando a la hoja de Don José de un muro en el viejo jardín donde van a enseñar un juramento a uno de un momento que hoy yo soy viendo yo la voz de Dios en los ojos vivimos de aquí Pocos blancos y así me engañaron a ver el destino del amor por mí por mí Manos se nos ha conseguido en cuenta que la gente genera el ánimo de la institución no te mando de verdad si el mundo no me gusta la vida salen los tiempos de amores no te caes llamando el paso en mi corazón cuando vuelva la noche de invierno y se cubra de nieve el jardín nunca quise en abrazar acordarse de aquel que al amarse no supo mentir no es brincar tu mejor te dormido consuelo te debo herir son dos veces en los ojos al florecido no supo mentir no es tu aliví Más los años al pasar hicieron corrente en la tierra en realidad Dejan solos de ilusión, lo que amaban en el mar Sin el paso cuando los dos años de nacer las valenturias Con amores, con sus marijales, con amores, con su camino en el mar Reciba de mano de mano humilde recuerdo de esta vivienda pelada Gracias por estar con nosotros esta noche Un aplauso Vamos y volvemos